Nueva novia de Tostado habría sido amiga de Goyo. En redes sociales la críticas hacia el artista y su pareja no paran de llegar. Hace varios meses se conoció que los cantantes e integrantes de la agrupación Choquip Town se separaron luego de varios años juntos y haber tenido una hija. Los chocuanos nunca han revelado a la opinión pública que lo llevó a tomar tan radical decisión. Por lo mismo se desconoce qué tipo de trato mantienen hoy en día. Para San Valentín del 2023, a través de las historias del perfil de Instagram de Tostado, se vio que el hombre ya habría encontrado nuevamente el amor de la mano de una mujer que es odontóloga de profesión. Este hecho se compartió en distintas cuentas de Instagram, donde se suben contenidos de famosos y se pudo ver comentarios despectivos hacia los novios, pero resaltaron otros en los que se decía que la mujer era amiga de Goyo. Es así que se filtró una foto muy antigua donde se ve a Goyo con esta señora y con Tostado. Obviamente esto generó muchísima polémica en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.